Integrantes del sector Juchitán de la región Istmo de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las instalaciones del diario en noticias ya que aseguraron que se han encargado de golpear al movimiento magisterial cuando en el 2006 jugaron un papel importante con la sección. En entrevista con el representante regional del sector Juchitán Adrián Ramírez Castillo señaló que en noticias se ha olvidado del compromiso acordado con el magisterio además de que amagó con tomar los demás medios de comunicación que también han jugado un papel en contra del magisterio oaxaqueño. No traicionados pero sí que jueguen su papel como lo jugaron en el 2006 que difundieron todo lo que estaban condeciendo y hoy juegan totalmente lo contrario no publican precisamente eso publican lo que el gobierno lo que los diputados les indican entonces lo que queremos precisamente es eso lo que publiquen lo que la realidad que hoy estamos aquí no somos vándalos somos profesores y vamos a seguir defendiendo la educación pública laica y grotita en nuestro estado no lo descartamos no lo descartamos por eso lo decimos es un menú de actividades que se tiene en esta parte como región del Istmo y bueno a la hora sabrán ustedes qué es lo que tenemos que hacer ayer dimos dimos el paso importante también y lo vamos a seguir haciendo y si hay necesidad de irnos a la cámara de diputados lo haremos lo haremos con esa responsabilidad que implica. Por su parte el subdirector editorial del noticias genaro altamirano zárate aseguró que dicho medio a lo largo de los años le ha abierto las puertas al magisterio oaxaqueño es por ello que desconocen el verdadero sentido de esta acción altamirano zárate señaló que la toma de cualquier medio de comunicación es un atentado a la libertad de expresión que debe ser denunciado y condenado por diferentes organismos nacionales e internacionales tenemos tres voceadores retenidos con sus periódicos en el interior de hecho es lo que vamos a pedir que sean liberados porque obviamente están afectando a las familias más pobres que dependen de este medio de comunicación porque viven de sus periódicos entonces es lo que vamos a establecer ahorita con tal de tratar de que esto sea menos tenso pues obviamente vamos a apelar a la comprensión de los maestros bueno yo les recordaría que es el periódico que más espacios les ha abierto de todos inclusive electrónicos como la radio y la televisión siempre ha sido el periódico noticias el que más les ha dado los espacios hay páginas enteras entonces lo que nos extraña esta situación con imágenes de alan ramírez informó para mbm televisión irán sánchez